quiero empezar comentándoles que si ustedes ya hicieron su página personal desde facebook y ya la tienen aquí algo bien importante es que pueden ustedes checar en donde dice estadísticas que esto significa cómo ha estado funcionando la página por ejemplo aquí si ven dice resumen de los últimos siete días y qué es lo que vamos a ver aquí alcances en la página de las personas cuántas visitas los me gustas nuevo de la página de la publicación aquí viene toda la gráfica en cuanto a eso la interacción en las publicaciones el nivel de respuesta miren por ejemplo facebook siempre cuando nosotros respondemos a un mensaje de alguna de nuestras publicaciones en la página también lo va detectando porque es importante esto porque cuando nosotros no respondemos pronto se va armando o haciendo un tipo historial y a la persona que entra le dice facebook en la página responde en unas horas responde en un día en dos o rápido y el porcentaje depende mucho de nuestros niveles de respuesta o qué tan rápido sea verdad los resultados de nuestros anuncios mire aquí dice tus cinco publicaciones más recientes y aquí aparecen las que he hecho el seguimiento es la segmentación el tipo el alcance aquí lo va poniendo y acá desde aquí incluso podemos nosotros promocionar alguna de estas publicaciones yo no lo hago directamente de aquí pero también se puede hacer y por ejemplo esta semana subió un 4.4 por ciento de personas que han visitado mi página y le han dado laiga mi página bueno a partir de aquí voy a mostrarles cómo desde una publicación podemos nosotros nosotros promocionar y pagar a facebook se van directamente a la página principal que es esta la mía y por ejemplo esta fue la última que yo puse en mi página la última publicación esta yo la promocioné aunque aquí como la había quitado por eso me aparece de esta este icono que no se promocionó pero yo tengo una aplicación que facebook te recomienda de anuncios así se llama y automáticamente se relaciona y ahí también voy viendo estadísticas como las que acabo de mostrarles bueno si ustedes tienen la intención por ejemplo de promocionar algún producto algún más bien kit de afiliación por ejemplo yo promocioné este vídeo ustedes hacen una publicación normal en su página como cualquier otra aquí puse datos principales y que para mí son básicos pero importantes en cuanto a al kit por ejemplo permítanme aquí se puso ya por ejemplo ahí especifique que es una empresa 100% mexicana los beneficios de afiliarse en venta directa consumo personal formando una red y aquí incluí también si alguien quiere hacer una compra virtual por medio de nuestra tienda virtual les dejé el link les dejé mi canal de youtube y también de instagram porque para mí esto es importante cuando uno va a promocionar porque recuerden que las plataformas principales para nuestros negocios precisamente estas instagram facebook messenger y bueno aquí puse lo que incluye el kit básico un vídeo personal que yo subí y como yo ya he promocionado esta misma publicación pues aquí me aparece cuatro mil trescientas cuatro mil trescientas personas alcanzadas y tuve treinta mensajes que me entraron de los cuales si pude afiliar bueno si ustedes le dan aquí promocionar publicación fíjense bien lo que aparece y lo que podemos ir haciendo lo puedes hacer directamente ahí y también seleccionar la segmentación igual que en la aplicación de anuncios porque hay quienes no recomiendan solo apretar el botón entonces ahí chequense que puedan ustedes ir editando y aparece que resultados te gustaría tener de este anuncio yo lo tengo en recibir más mensajes no significa que todos vayan a aceptar verdad pero recibir más mensajes te da la oportunidad de hablar con las personas más directamente entonces yo le sugiero esto si no lo pueden cambiar y automáticamente ya vieron pueden ustedes elegir otro conseguir más reproducciones del vídeo recibir mensajes o recibir llamadas dependiendo como lo tengamos bueno después categoría del anuncio aquí esta no debe de ir porque no estamos promocionando ningún empleo ni viviendas ni nada público esto es una de las cosas importantes público a quien quien quieres que vea tu anuncio y justo eso es lo que yo hago personas que elijo por medio de la segmentación a que se refiere a que nosotros podemos editar las características de ese público miren esta yo ya la tengo así hecha pero si ustedes le dan aquí en el lapicito uno nosotros podemos editar esto vean vamos a seleccionar si queremos solo hombres o mujeres o todos yo lo tengo en todos por supuesto y también la edad yo le puse aquí desde 18 a 65 años también podemos editar los lugares aquí yo algunas veces pongo mexico o méxico estados unidos y colombia porque quiero que de esos tres países pues vean mi publicación verdad ahora segmentación detallada a qué se refiere bueno a lo que nosotros vamos esa es la segmentación lo que nosotros vamos a elegir de las personas que queremos que la vean porque facebook sabe quienes de esas personas ven más publicaciones fitness marketing multimivel de afiliación compradores que interactuaron es importante ver ese tipo de detalles porque a la mejor una persona que le gustan productos de salud a lo mejor no compra entonces para mí es muy importante poner características generales y completas de personas que puedan tener aún más potencial para poder darle clic y comprar un kit de afiliación entonces no sólo que es que que estén otras empresas aquí sólo aparecen algunas pero si nosotros le ponemos aquí en explorar ustedes miren miren todo lo que podemos ver si nosotros desde aquí podemos ver tanto datos demográficos entidad financiera padre relación y en cada uno son cosas diferentes y nosotros en cada uno apretamos y vemos podemos seleccionar en base a la segmentación detallada que queremos hacer intereses y aquí aparecen también muchísimos familia entretenimiento compras si nosotros ponemos negocios por ejemplo aquí aparecen todo tipo de negocios todo eso que queramos lo podemos seleccionar y agregarlo comportamientos miren afinidad afinidad aniversario clasificación de consumidores todo 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 por categorías también aquí aparece y bueno vamos a seleccionar lo que para nosotros o lo que queremos que quien queramos que pueda ver estas esta publicación que vamos a pagar a facebook una vez hecho esto una vez hecho esto entonces nosotros ya que seleccionamos y elegimos la segmentación aquí te aparece nosotros podemos establecer un límite de gasto de la cuenta porque hay quienes no tenemos un límite se podría decir y bueno facebook te va a ir cobrando en base a lo que tú más o menos sugieras pero no hay una no hay un costo exacto facebook te lo dice nunca a mí en lo particular nunca me ha cobrado demasiado de más siempre han sido cinco diez pesos de más pero nunca nunca ha sido demasiado pero pueden ustedes un establecer poner incluso un un este un pago esto es porque si ya pasó también de lo que yo establecí también puede salir una nota como esta ahora ahora aquí nosotros podemos poner los días miren cuatro tres dos siempre yo en lo personal recomiendo mínimo tres días y aquí me aparece sesenta pesos ciento sesenta perdón en los tres días por lo regular yo lo pongo desde ciento veinte si pongo dos o tres días hasta ciento sesenta mínimo mínimo cuarenta cincuenta pesos por día claro que podemos si tenemos la oportunidad de invertir un poquito más pues sería genial en mi caso yo lo hago de manera constante entonces voy adaptándome a mi presupuesto y si se fijan aquí a poner el alcance estimado por día de ochocientos veintiuno a dos mil cuatrocientas personas por día eso es lo que nosotros vamos a ir acomodando aquí yo ya tengo mi cuenta en el método de pago ustedes le dan click puedes cambiar puedes agregar y una vez esté hecho esto pues ya nosotros podemos poner abajo solamente damos en promocionar publicación como les comento esta forma de detallar es porque ya tenemos previamente nosotros también descargada la aplicación de anuncios que es como yo la tengo en mi celular pero aquí lo estoy mostrando por medio de mi computadora bueno espero esto les haya podido funcionar hay quienes ya lo saben hacer hay muchos que todavía no si aún no saben cómo hacer una página ya lo hice también de hecho un video con mucho gusto para que lo puedan utilizar y puedan hacer su propia página y empezar a generar de esta manera desde casita ingresos verdad poder afiliar poder tener nuestras ventas desde casita y seguir manejando nuestro negocio bueno amigos espero que les sea de mucha utilidad este video y aunque no soy experta en el tema les comparto con mucho cariño lo que hasta hoy me ha funcionado